En este proyecto prácticamente se ha desarrollado en tres etapas, la primera que es el diagnóstico y la implementación. Entre la implementación que me tocaría hablar serían los talleres que se han dado a los profesores para enseñarlos a preparar colaciones saludables. En estas colaciones saludables se busca que las colaciones cubran con las cantidades requeridas, se hagan modificaciones en los menús de las comidas de los niños a fin de que sea más nutritiva y variada. Pero también en este sentido se les ha enseñado a las cocineras a preparar dichas colaciones junto con las profesoras. También se ha trabajado con el grupo de cuidadoras que en este aspecto serían las madres o abuelitas de los niños para también preparar alimentos saludables. El taller ha consistido en 30 horas aproximadamente en ambos grupos y con ellas se ha trabajado desde la planeación de los menús, la elección de las comidas, la preparación de las comidas y la degustación de ellas a fin de que los alimentos que ellos ofrezcan puedan ser nutritivos, variados, económicos y sobre todo que sea del agrado de los niños. Gracias. 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 Gracias.